Derechito al vicio, somos RDS Cine y desde la galería Naonis a una sola cuadra de la estación de trenes nos encontramos en el túnel del cómic de Ramos Mejía donde vas a ver todas las novedades de esta semana del vicio del manga y de tus figuras favoritas de Hello Kitty ¡Claro que sí! Ahí tenés a toda la pandilla en diferentes versiones para que vayas a merendar junto con estas figurillas pero vamos a ver que el primer manga de esta semana es Hikaruga Shindanatsu número 2 Fair Force número 26, tenemos el cuarto tomo de Kieta Hatsukoi junto con el número 19 de Shugyo, un nuevo arco además salió el volumen número 6 de My Dress of Darling junto con... Bueno, tenemos ahí Shumatsu no Valkyrie número 17, también salió Mimi y sus historias de terror, un tomo unitario Vanitas no Cartel número 1, lo nuevo de Ibrea, Goblin Slayer número 13, junto con No Me Jodas Nagator número 10 a la par de Ranking of Kings número 10, las reediciones de D. Greyman volumen 1 y volumen 2 junto con el volumen de Clear Card Hands de Sakura Card Captor número 13, Majiro Academia Tino número 4 Ella y su gato, la reedición de Bleach Remix número 1 y además también tenés los cómics de King in Black de Marvel y Batman Respaldo de Omnipress a la par de todas tus series remixadas favoritos de Ibrea que tenés para poder llenar tus colecciones, claro que sí además esta semana, por ser la semana de Batman, tenés varios tomitos que recomendamos por ejemplo, la saga de Nightfall, la saga de Batman Veneno tenés también la espada de Azrael, otra reedición de la guerra de, uy, la guerra de las sombras está buenísimo, Batman vs. Robin también lo sacaron la trilogía del demonio que salió la semana pasada el clásico de una muerte en la familia de Batman historias del demonio de Batman, son algunas clásicas copadas y Batman Año 2 también nos vamos a encontrar con Batman Año 1 en un tomito bastante finito y este gigantesco que es Victoria Oscura que te digo, rinde dos tomos completitos son casi 12 números con la mejor historia de Batman junto con Batman de Scott Snyder con todas las ediciones que ya habían sacado y Estado Futuro de Batman en el volumen número 1 y volumen número 2 además hay varios libros de arte por ejemplo, este de Halcón Milenario que podés armar tu propio con o algunas figuras para coleccionar como el auto de Poison Ibi o tenés a todos los de Uka Uyazama tenés toda la pandilla de los Simpsons varios para elegir varios tipos de Bart ese con la remera de Krusty Camp está buenísimo Marsh cochinando que no se puede construir y tenés a Rod y a Todd o algunos peluchines de Pokémon que están buenísimos que están colgados como esta Rey y a Yanami número 5 además de tus Minikos que vienen con varios personajes de Marvel algunos de los Vengadores incluso del Joker del Joker más Jokeroso del cine y algunas grandototas que salieron de Dragon Ball super geniales y el vicio de esta semana es el volumen número 19 de Yu-Gi-Oh donde veremos el nacimiento del arco de las memorias del faraón Aten va a tener que viajar al pasado para recuperar sus memorias y acá lo vamos a ver con la corte donde cada uno de ellos tiene un diferente artículo del milenio para juzgar las almas de todos los corruptos los ladrones y todos los egipcios que no trabajan para el faraón claro que sí todo esto y más lo veremos a continuación pero recuerden que todas las semanas en el vicio en el vicio que podés conseguir en el turno del cómic siempre te vas a poder encontrar algún por ejemplo alguna postal de tu serie favorita semanal tenemos acá una de Thea y Yu-Gi mirándolo así desde abajo re embobado para que le puedas escribir a tu waifu favorita o esta que tenemos de Fortnite de Harley Quinn claro que sí bastante copadas y si no también tenés pines tenés varios pines o posters para poder acompañar a tu lectura semanal entonces comencemos con este volumen número 19 de Yu-Gi-Oh que viene con la carta de El Sol que nos muestra acá a un Maric de la temporada anterior del arco anterior con el dragón al lado de Ra el dragón del dios solar claro que sí pero 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 este tomo que viene con el capítulo 279 al 294 comienza con las memorias del abuelo de Yu-Gi ahí lo vemos al abuelo Moto que en el pasado había recorrido diferentes lugares diferentes tumbas ahí arqueológicas y estaba buscando el máximo juego de todos el juego de las sombras donde vamos a ver que puede sobrepasar algunas trampillas mortales que ocasionan la muerte a sus asesinos pero pero que lo van a llevar hacia el rompecabezas del milenio el rompecabezas del milenio y el espíritu del faraón que le va a rescatar le va a dar una mano para que éste pueda lograr su cometido darle este rompecabezas a su reencarnación al pequeño Yu-Gi pero después de esto Yu-Gi va a estar pensativo sobre cómo va a poder recuperar sus memorias sus pasados sus recuerdos al reunir los tres dioses egipcios las tres cartas que pudo ganar tras ciudad batallas sin embargo en medio de la noche alguien le va a robar esas cartas y nada más y nada menos que Bakura le va a salvar las papas el maligno Bakura el espíritu que está dentro de la sortija del milenio le va a decir que le va a ayudar a reunir las siete piezas sin embargo tiene que confiar en él sin embargo acá le da el ojo del milenio que le había arrancado de la cabeza a Pegasus a Pegasus Crawford claro que sí en el volumen creo que en el volumen número 9 del manga de Yu-Gi en el de esta edición en el noveno de esta edición Yu-Gi entonces acepta el ojo pero está bastante ahí dudoso y se van a reunir con sus amigos en el museo egipcio para poder ver la placa donde va a poder recuperar la memoria de Aten se van todos juntos y es ahí donde van a conocer a un misterioso guardián de los artículos del milenio el gran Bobasa que fue enviado por Yadi recuerden que acá en el manga Yadi no es tan amigo Yadi ya intentó jugar con ellos un juego de las sombras en el volumen 3 de Yu- no en el volumen 2 de Yu-Gi del manga original y entonces como que están en medio desconfiados de él Yadi todavía sigue siendo un personaje bastante misterioso sin embargo acá al haberle dado la balanza del milenio y ya la llave como que ya tienen más o menos casi todos los artículos reunidos sin embargo ahí vamos a ver que en el museo gracias a reunir esas cartas gracias a reunir el rompecabezas del milenio se va a abrir la apertura hacia el inframundo hacia el mundo de los recuerdos de Aten pero solamente él viaja hacia allá donde se va a despertar acá en modo faraónico junto con toda la corte del faraón cada uno con sus diferentes artículos del milenio sale una luz desde la placa del museo y todos los demás se quedan ahí embobados diciendo no el faraón se fue ahora esto solamente es una baratija hecha de oro no y en medio de esos recuerdos vamos a ver que Aten trata de saber dónde está y ahí vemos a la reencarnación anterior el predecesor del abuelo moto que era su sirviente su leal sirviente y justamente estaban ahí enjuiciándolo a un ladrón quitando de su cuerpo un espíritu maligno que iba a ser atrapado en una losa de metal o era en una losa de piedra la cual daría origen a las cartas de lluvio las primeras cartas o placas de los monstruos sin embargo en el mundo del presente Bobasa les dice él ahora mismo está peleando contra su pasado para poder recuperar sus recuerdos y saber y poder descansar en paz básicamente tiene que saber su pasado para poder descansar en paz para irse a otro plano pero en medio de este enjuiciamiento vamos a ver que Shui aprende sobre su pasado y va a aparecer el rey de los bandidos un misterioso rey de la aldea de Kulenna que viene a buscar venganza y no es nada más y nada menos que la versión anterior de Bakura de 3000 años atrás pero en el presente los demás dicen que si quieren ir al pasado quieren ir y ayudar a Atem a poder lograr su misión pero para eso tienen acá que pesar sus almas para ver si son malvados y si el alma de Bakura sigue siendo malvada acá le dice gordo infeliz mientras corre llorando porque también quería ayudar a Atem todos los demás viajan dentro del rompecabezas del milenio para poder salvarlo a Atem y buscar la llave la puerta de su verdad de su pasado de sus recuerdos sin embargo recuerden que dentro del rompecabezas acá vemos Bakura robando el artículo que le faltaba hay una parte del alma de Bakura así que él también se va a poder meter dentro de este mundo de recuerdos pero la pelea continúa en el pasado donde vemos que dentro del alma de este ladrón existe un demonio poderoso Diabon que lo vemos acá es una cosa monstruosa y no lo puede vencer fácilmente y para poder detenerlo acá vemos acá imágenes de cómo es la mente del rompecabezas del milenio donde ellos tratan de buscar al mismo tiempo cómo llegar a este pasado vemos que empieza a romper todo el palacio Zed que es la reencarnación de Zeto Kaiba que es el hechicero más poderoso que se encuentra en este momento dentro de la corte del faraón va a invocar a sus bestias dragónicas a sus bestias más poderosas también pero esta monstruosidad este monstruo gigantesco Diabon es imparable y para eso nuestro Aten va a tener que sí o sí invocar a los dioses egipcios para poder sacarlo del palacio y destruir esta amenaza pero cuál es el plan entonces que tiene hasta ahora este ladrón de tumbas quiere sí o sí poseer los artículos del milenio que fueron hechos con las almas destruidas y sacrificadas de su aldea él es un vengador él quiere simplemente destruir aquellos que eliminaron a toda su aldea sin embargo Aten está acá totalmente confundido porque no sabe quiénes son estas personas no sabe quién es su pasado porque él es un faraón pero este ladrón se atrevió a robar la tumba de su padre y a robar su cuerpo y a robar su momia o sea esto lo va a hacer enfurecer totalmente y para entonces acá Yugi y los demás van a invocar a los dioses egipcios y acá vemos un poquito algunas cosas sobre la maldad sobre cómo los artículos del milenio están comandados por las fuerzas de la oscuridad y cómo a sus poseedores también los llena de oscuridad sin embargo él no sabe por qué su padre hizo esto sin embargo estos artículos del milenio hechos con estos poderes de la oscuridad fueron hechos para traerle paz a este mundo supuestamente vamos a ver entonces que la batalla continúa Atem se digna a luchar con una versión faraónica acá de obelisco que ya tiene su versión oficial en el TSG que es hermosísimo también y Bakura no lo puede vencer todavía y Bakura tiene que terminar escapando de los golpes de esta mano divina aplastante que tiene el obelisco original pero ya demostró su punto un simple ladrón pudo destruir el ladín lo que es el palacio de los reyes y como vemos a Bobasa con los demás tratando de buscar la puerta que conecta con el pasado de Yugi mientras que este Atem en el pasado se siente bastante solo bastante solitario por otro lado vamos a ver que el Magoset junto con otro de los de la orden del faraón también están planeando sacar más monstruos de toda la gente de su pueblo para tener monstruos más poderosos que sean capaces de destruir a un dios están tratando de buscar derrocar al propio Atem vamos a ver entonces que empiezan los primeros duelos para ver cuáles son las almas más poderosas los monstruos más poderosos para poder combatir a este Bakura que ha desaparecido ahí apareció directamente unos monstruos peludos y que más aparece ya y aparece la Mago Oscuro original no la Mahat masita claro que sí mientras que va oscura está armando tremendo fiestón para robar más monstruos y darle más poder a su versión oscura incluso se roba acá el alma de un mago oscuro que locura bellísima es lo más y entonces empiezan los enfrentamientos entre este Diabon evolucionado y el Mago Oscuro original Mahat con sus hechizos de magia negra y en el siguiente episodio con el poder de la amistad tratando de buscar el nombre verdadero de Shubi con la unión que los une a través del tiempo van a buscar cómo llegar a este mundo de los recuerdos al antiguo Egipto es así como el otro yo el otro Shubi y los demás van tras él entonces en este noveno episodio van a este volumen número 19 de Shubi vemos que termina la saga de Duel Monsters y empieza una especie de duelo de monstruos espirituales con otro estilo más tactical RPG que ya vamos a ver cómo se van a ampliar en los siguientes tomitos somos a recién esperemos que esto te haya entretenido o informado de hecho pasar el rato y nos vemos en una próxima ocasión yendo siempre derechito al bici y y ¡Suscríbete al canal!